La Federación Boliviana de Ciclismo junto a la Comisión Técnica y Asociación de Ciclismo de La Paz ante los conflictos sociales que atraviesa la gran parte del país hace conocer la postergación de vuelta a La Paz hasta nueva fecha, dice el comunicado. Este viernes tenía que correrse la primera etapa entre Viacha y San Andrés de Machaca con 90 kilómetros de recorrido. El sábado 29 de octubre se tenía que disputar la segunda etapa entre San Andrés de Machaca y Viacha también con 90 kilómetros. La competencia reservada para la criaturía Open Barones iba a llegar a su fin el domingo con un circuito y luego en La Iuri con 130 kilómetros de distancia. Bien, estamos en comunicación con Bailón Becerra, quien es de la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Ciclismo que nos va a dar más detalles de esta suspensión. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo, Bailón. Vamos ya, cuéntenos por menores de esta postergación. Entiendo el calendario, cómo se modifica con esto. Bienvenido. Bien, muy buenos días o buenas tardes a todos. Realmente preocupados con lo que nos está sucediendo en el país. Todos estamos realmente preocupados. Y bueno, pues lo que está perjudicando a nosotros como Federación Boliviana de Ciclismo, especialmente a la Asociación de Ciclismo de La Paz, que de un tiempo esta parte de La Paz estaba reestructurándose de una manera muy positiva porque dejamos de hacer muchas pruebas en la ciudad de La Paz, especialmente las pruebas de ruta. Entonces teníamos esta vuelta a La Paz planificada dentro del calendario, pero lamentablemente con todos los problemas que se hacen en el país, ha sido suspendida, conjuntamente con el presidente de la Asociación, el señor Tixa, la Federación y la Comisión Técnica tomamos la decisión de suspender esta prueba por los problemas que tenemos en el país. Es una pena lo que sucede, pero esperemos que se solucionan los problemas pronto en el país para poder nuevamente reprogramar esa prueba, como también tenemos la prueba a la vuelta a Cochamba y la vuelta a Potosí. Pero de que la vuelta a La Paz se va a hacer, se va a hacer para que terminen todos estos problemas en el país. Seguro que sí, Bailón, ¿cómo le va? Muchas gracias por este contacto. Usted nos decía que están a la espera de conocer también con toda esta situación que está sucediendo y toda la coyuntura. ¿Manejan alguna fecha tentativa o van a esperar a que se resuelvan ciertos conflictos para luego sacar algunas fechas también de lo que podría ser esta vuelta a La Paz? Que usted nos dice, se confirma de que se lleva a cabo, pero hay que estar a la espera. ¿Ya tienen alguna fecha tentativa o todavía? Sí, todavía, todavía porque tenemos la vuelta a Potosí y la vuelta a Cochabamba, intervalo más o menos de una semana entre prueba y prueba. Entonces, para que no choquen las tres pruebas, es que estamos esperando que se solucione. Definitivamente los problemas en el país para poner la nueva fecha de La Paz. Desde que La Paz va, va. Sí, de eso tenemos que hacer eso y que todo esté planificado como lo tenía la Asociación de La Paz. Pero bueno, vamos a esperar que se sucedan todos los problemas en el país. Y qué importante lo que decía, Bailón, que vuelvan justamente estas pruebas de ruta al Departamento de La Paz. Creo que es importante justamente solamente para los mismos deportistas, sino para también el público que vuelva a vivir de cerca lo que significa este ciclismo de ruta. Cuéntenos, Bailón, por favor, cuántos deportistas es que se esperaban, es que llegaban todo el país, que podían cumplir con esta vuelta. Sí, estaba importante porque si ustedes ven desde que se terminó la doble Copacabana o la Vuelta a Bolivia, La Paz no organizó ningún tipo de evento de ruta. Era impresionante en esa época la cantidad de público que salía a la carretera a aplaudir a los ciclistas, a los gladiadores, que se llamaban. Entonces pienso que La Paz se merece tener una vuelta de esta magnitud. Estaban empezando con una prueba de tres etapas, muy, muy positivo. Esperemos de que nuevamente, como dije anteriormente, poder solucionar los problemas en el país y nuevamente La Paz pueda tener. Estaba confirmada la presencia de todos los mejores ciclistas del país. Entonces tenemos gente de Cochabamba, de Sucre, de Potosí, de Oruro y a la región de La Paz. Entonces iba a estar muy lindo y con seguridad que lo va a hacer, como lo va a hacer también la Vuelta a Porcí y la Vuelta a Cochabamba también. Entonces pienso que La Paz merece, como les dije, y con seguridad que vamos a tener una linda Vuelta a La Paz. Bailón, usted que marca este recuerdo tan grato que tenemos los paseos y que hemos visto la doble Copacabana por años, la Vuelta a Bolivia seguramente después, pero ¿por qué no se hace una logística igual o parecida? Porque también llegaban ciclistas internacionales, me acuerdo, Colombia así, paseaba en la ruta. ¿Por qué no se siguió esto como iniciativa suya de las federaciones, etcétera, etcétera, si fue en puntos altos que dejaban a ciclismo en lo más alto, no? Mira, realmente tú tienes toda la razón. Cuando organizaba el grupo Fides, ¿no?, a la cabeza del padre Eduardo, entonces no es catimada de esfuerzo, la parte es económico, entonces porque tener una prueba en el calendario internacional no es fácil, es con recursos económicos, entonces porque era la Unión Ciclista Internacional que daba la prueba a Bolivia, realmente en ese sentido. Me tocó en esa época ser presidente de la Federación Boliviana, en la cual se le dio todas las condiciones, y bueno, pues tenía el respaldo, el patrocino y el auspicio de diferentes empresas en el país, como lo hacía el padre de un amante del ciclismo, entonces pienso que de esa parte hasta el día de hoy, lamentablemente, no hemos recibido ningún apoyo del gobierno del Estado, lamentablemente el ciclismo está completamente abandonado, entonces estamos cumpliendo un sinfín de calendarios que tenemos en el país, solamente con puros recursos propios de la Federación, que la Federación solamente vive de las licencias que emite a los ciclistas, entonces, pero tenemos nosotros un proyecto, ya hemos avanzado, este año nos hemos reunido con la gente del gobierno para presentar el tema, lo que es la Vuelta a Bolivia, tenemos un proyecto bien adelantado, hay la plena predisposición del Estado de poder cooperar, especialmente la parte de premiación, porque tú sabes, para hacer este tipo de vueltas, se necesita bastantes recursos, mucha logística y dinero más que todo, entonces, porque desde la premiación, hospedaje, la logística es grande, entonces, somos capaces de nosotros poder hacer, entonces, hay propuestas dentro de la Federación, tenemos un programa que nosotros lo vamos a analizar aquí en Santa Cruz, cuando realicemos el Congreso de la Federación Boliviana y la elaboración del calendario para el próximo año, en la cual Dios quiera podamos meter el calendario, o sea, la Vuelta a Bolivia, entonces, yo como Comisión Técnica tengo un proyecto de poder presentárselo a todos los presidentes de las diferentes asociaciones del país, pienso que entre todos, entre todos, entre todos los departamentos, más con el apoyo del Estado, podemos nosotros volver a realizar la Vuelta a Bolivia, un ejemplo te digo simplemente, por ejemplo, cuando la etapa, por ejemplo, me llegue a Santarú, nosotros como en Santarú nos haremos cargo de toda la parte logística, y así sucesivamente por los departamentos donde vaya llegando la Vuelta a Bolivia, entonces cada departamento se puede hacer cargo de la organización, entonces así los costos van a ser menos, y lógico, tiene que haber una premiación económica bastante elevada que eso lo puede hacer el Estado, entonces, ese es más o menos a grandes grados lo que nosotros estamos pensando dentro de la federación, reunido con todos los presidentes, lo vamos a plantear, y yo creo que no me queda la menor duda de que podemos realizar nuevamente esta Vuelta a Bolivia el próximo año, si Dios quiere, ¿no? No, 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 no.